¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rush? Empieza ahora en Rushsteak.com, usa el código TORE1005 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. Me persiguen con lanza. Vente, mami. No te vas a matar. No, no, no. No, no. ¡Faito! Me da el cero. ¡Faito! Remátalo, remátalo En cuanto se haga Para una evoca, rey de a muerte de al lado Un ratatouille aquí Mira cómo baila Mira cómo baila Se te va a morir de radiación, gelepolla Ay, se cae desmayado Casi tres casas de piedra He escuchado un tío por aquí, pero en 70 creo por ahí Va por abajo Está metido en el túnel El tubo no lo veo Ese ha salido en Nicky o algo ¿Estás corriendo tú? Ahora no Bro, una escopeta corredera me ha salido Una pam Sí, pero Es la mierda Claro, un hilo Está corriendo tú, ¿no? Está el tío ahí, bro Ha encendido la torta ahora mismo Está metido en el túnel Vale Está al fondo a la derecha Ha encendido Voy con la pistola de clavos maná O dame la escopeta Yo a Semi, ¿no? Un Semi tenía Sí, sí, sí ¿Se la ha caído? Hemos triunfado, sí 200 descras Vámonos, vámonos Ve cómo este tío estaba aquí escondido el ratón Vámonos, vámonos Corre, corre Le acaba de salir Semi, ¿eh? Sí, sí, claro Pues ya tenemos Semi No tenemos BP, gente Bueno, esto es Gloria ahora mismo Bro, hazte dos, acá, toma Y cartucho ¿Qué quieres, darla a esta? Sí Vale Aquí la peña llega y se acopla con toda su cara ¿Cómo va, gente? Aquí tenemos Semi Easy Le doy yo, ¿vale? Oh, linterna Linterna La peña verde, bro No, está súper buena Creo que rompe el armario, ¿eh? Tío, ¿qué es? Sí 100 descras, una fila de piedra 50, 300 de tela No me coge, bro Nice Bueno Listo, vámonos Está bien, ¿eh? Joder, las linternitas Me he llevado hasta la caja Hombre, no Vamos a la otra del Tiri Mira si te faltan cartuchos ¿Cuántos cartuchos llevas tú? 26 Pues vamos a sacar tarjetas después del Tiri Sí, sí Y nos vamos a la Petro con arco compuesto Vale O no, en el revólver Es que, hostia O sea, con Semi Si tenemos Semi Tenemos Semi, sí Reciclamos, guay Ponemos la tier Acaba de abrir, ¿eh? Acaba de abrir, no lo veo, ¿eh? Lo que ha hecho Vale, pues si ha abierto Aguando ahora otra vez lo matamos Se ha metido para atrás Se ha metido para atrás Va con lanza Son dos mínimos Le damos de uno, ¿no? La gente van a abrir, seguro Se van a grifear Va a picar sacos para grifear Si le mete una flecha en medio, ¿podrá? Dale, bro, dale Sí Pues que se queden grifeados Vale Te digo yo que estos dos tonteros tienen cosas Madre mía Le demuelo, ¿eh? Limpio lista Vale Tenían cosas encima Mira, este, 160 de scratch Cubro, cubro, jugo, ahora le lootea Qué inútiles, tío Hago cerraduras Ah, no, ahí Mira lo que queda, tío Pues 450 de scratch Vamos del tío a reciclar, bro Y sacamos la tarjeta Voy a soltar un momento Lo que vengo trayendo de la base Y vamos Hay un tío reciclando Hay un tío reciclando Ahí mirando al recicle Ya han puesto puertas, ¿eh? Ah, y tengo un tío aquí en medio Le he dado una de valleta Me ha dado también El recicle, ¿dónde está? Para decir que al fondo Me ha dado otra del medio, tío Hay uno en medio, ¿eh? Te persigue Vale, tengo otro aquí No es uno Son dos más, ¿eh? Lleva hit Lleva hit, uno muerto Queda el de la derecha Se ha ido para abajo Uno tumbado Se va 130 de scratch este también Madre mía, bro Le da otra del fondo El que se va Vale, reciclo, ¿eh? Dale, yo tengo 69 de scratch también Como le doy otro flechazo Lo mato El que se está yendo, ¿eh? Ve, ve, ve Se le da Se le da Ahora cuando llegue a mi casa Crasteo dos semis Y nos vamos a la Petro Bueno, habrá que ir primero A hacer la roja Pero nos crasteo dos semis Vale, ¿te quedes aquí solo Para ir haciendo el azul? Vale Toma, te tiro cosas, ¿eh? Te tiro cosas buenas, ¿eh? Está hecho, está hecho Azul ¿Se lo han hecho? Más de 400 de scratch llevo Nice Y fragmento Que los semis piden bastante 1200 Nice Nada, puedo dar para los semis Voy a poner alguna puerta Más de chapa, ¿sabas? Está más seguro Toma, bro Date un viaje a casa Vamos para los semis Nos vamos directamente a Trinjar Vale Voy haciendo polo, ¿verdad? Aquí hay uno cerca Míralo Dos Uno muerto Todo lo que falla de primera Esta la, la, esa La tarjeta Joder ¿Te la traes? Voy Tengo a alguien A saber dónde se ha metido Hostia Erremo, brother Erremo, salío ¡Nos vamos en calla, loco! Hostia, tú Buah, pero... Ah, lo veo, lo veo, lo veo Jambo Tú sigue, tú sigue Yo lo mato Hazte la tarjeta Pues sí, ¿dónde se pone, tío? Es una chica quitada Usá, chela a tirar al suelo El hijo de puta Que es sinvergüenza, tío ¡Ay, no ha pitado! Por favor ¿En serio? Que lo pueda recoger Sí, sí Por favor Dios de ras Por favor ¡Lo tengo! Let's go, chaval Va volando, eh Tengo un tiro ¿Bien? Cuatro hits Me ha aguantado, loco No, no ¿Bien? Con pistola clave ¿Lo mata? Me ha matado, tío Me ha matado, loco Me ha dejado a 20 con la pistola Se va Se está pinchando y todo, eh Tiene jeringa Está aquí pegado a mí Va a reanimar el compañero Ah, no Sí, lo va a reanimar Bueno, bro ¿Qué pasa? Me ha dado uno con la pistola de mierda, tío ¿Dónde la has matado, tío? Vale Puse mixta aquí Vamos, te lo tiro Ahí tienes bala Me ha dejado unas pocas aquí ¿Voy a sacar la tarjeta? Claro, yo tengo la azul y la verde encima Vamos a poner la ropa Vamos a petró Bueno, yo te pongo el posible Vale, no te dejo los mí Sí, sí Para la izquierda un jazzy Otra es la roca Con arco No ha visto, eh Me abre a la izquierda Una triple Otra Ha explotado en grasa animalito Pues ya ve cómo va el tío Con tres cabezas, eh, lobo y todo ¿Sí? Eh, me tengo que llevarse Y no me cabe, eh Gol, vamos vacía Mamá, cómo va, loco Estamos triunfando hoy demasiado, eh Vale ¡Eh! ¡Qué susto, bro! ¿Qué? El bot, ¿no? ¡Uf! ¡No! Esto está bien, ¿no? No me acordaba que había bot, tío Me cago en la puta ¡Qué susto! Me cago en la madre Que lo parió al bot Dos tíos derechas, eh ¿Arriba? ¿O qué? ¿O cerca? Tomi, eh Mocha uno Mocha del semi, eh Pues nacemos hasta que nos vamos Dale, dale A la tarjeta Que cubro fuera, eh Dale Puede ser que pusen Eh, un nuevo contón Sé que tenéis cuidado, tío Los veo Uno bomba, ¿eh? ¿Sí o qué? Sí Son tres ahora Bro, todas Pero todas Todas Las cajas militares Todas Mucha aquí Van tocadísimos, eh Se pelean con otros Vamos Muerto, eh Muerto, muerto Queda solo uno Queda una Dos Tres Muerto Muerto Queda uno, eh Arriba, ¿no? Sí Lleva dos Vale, ¿me abro? Voy a matar De la hit Muerto, muerto, muerto Ha bondeado, creo, eh Dos por la montaña Arriba Ya los veo Me tengo que pinchar El borde, el borde Lutea, lutea Lutea, lutea Lutea, bro Lutea, bro Dale grupo ¿Y el otro? Aquí, aquí, aquí Aquí arriba Ese lo luteé Falta uno ¿Ese? ¿El del atón solo lutea El borde? Eran dos, eh No, eran tres ¿Eh? ¿Aquí hay otro, creen? ¿Eh? Aquí Jeringa, este Vale, tengo otro atón, son Tengo otro atón, son yo Ya está, bueno Ya están todos luteados Vámonos Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 Gracias.